¿Qué pasa, pollaros? Soy Kiritramo de Huerta Un día más con Tera y mi sexy Milena Brawler Vamos a ver qué hacemos hoy, ¿vale? Porque tengo... iba a grabar hoy a Ion Pero me ha pillado el update y no puedo grabarlo Así que mañana tendremos a Ion El nuevo evento de Chromedia Revenge Lo grabaremos mañana Hoy, mirad cuáles, toca Tera Vamos a ver qué tal Y a ver qué me ha llegado DragonWire, aceptar Chicos, si sabéis, pa' qué polla esto Que me paran de enviarme Your mission material needs to for that Les quiero ir a la página 72, 74, 76 Y no sé cómo se pilla esta página Aniversario token ¿Y qué puedo ganarme? Pues una bufandita Un conozco muy bueno esto, no No puedo verlo Qué guapo, ¿no? Vale, y la aula no me deja verla Pues ya está Mola Tengo que mirar la página web a ver cómo se pilla los token Porque no me he enterado Pero de las páginas tienen un poquillo loco Los de Yonite No sé cómo pilla la mierda esa Será Habrá algún algo Pero no sé cómo pilla la página Verdad Yonite, verdad A ver si cabe algo Que me estoy saltando Y no tengo ni idea de cómo se hace A ver, mira Usa el banco en rica Window To teleport To Isla of Dawn Eh... Lo... 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 Qued Upoint Raging to item Level 439 Enchanting weapon To grid Ingresa El urtine Vale Level De lo que me me Emanice When you Aceptic quest Vamos Que tengo que... Que eso ¿Qué hay aquí en la misión En la mano? Pues ya está Vea Vengo a Wicked Wind Tú eres por Ida of Dawn Pues sí Lo que me dice Que haga Ida of Dawn Ya está Eso es lo que me dice Que haga esto Ida of Dawn Que es donde estoy Y mate los bichos Eso Para conseguir Eso Pues vaya Para nada Vaya patata Joder Y la verdad Que encima Que encima Que lo reviento Puta de tu Se ve que Ha farmeo constante Que es simplemente Matar 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 Y matar Es que otra cosa No parece que sea Oye Oye Está Está Todo un poco Farruquillo ¿No? El tema de este Es que hay que farmear Mucho Hay que farmear mucho Se ve que Con lo que vamos Consiguiendo Podemos comprar Cambiando Unos cupones Para conseguir Lo que es La porquería Los Gordon Talent Claro Gordon Talent Y los Gordon Talent Se compran Con la cosica Que están por aquí Que a ver si lo veo A ver si lo veo En la H Con los Con esto Con los metamorfis En blend Creo que era Los metamorfis En blend ¿No mandaba metamorfis En blend? Voy con esto Con los reward points Tengo que mirarlo A ver cuál era Metamorfis En blend ¿Cuál es? Frenin Far Vale Esto mola ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se perdió? Ah, no Que le he guardado Ah, calla Que le he guardado En el buare Si es capullo Toma Te castigo Me ha parado No sé si intentas Alguna dungeon Porque esto Esto ya es Algo constante Esto va a jugar Algo Un poquito más Un poquito más Pero que Tampoco se ha pillado Para por ahí Y aquí Las dungeons Son chungi chungi ¿Veis? Aquí me da Aquí me da Un poquito más Pero que A ver si me hace la pena Ahí Mira, esto para otra persona ¿Qué fue donde fui otro día? Revenos y Golgue Es que Es que se tarda No Vamos a bajar Eso lo dejamos Para un Para un directo Ahí va Se llama Paliza gitana Vamos Dale palo A tener Carnet de identidad Eso es lo que se llama Dale palo Pero vamos Van poro Gratuito Oye Si me cae Muy rápido Está aquí Ué Ué Cosa mía Creo que me he tomado Algo Que me baja El cooldown De las kills Si Me he tomado Algo Algo Me he tomado Que me baja El cooldown De las kills Algo Me he tomado Que me baja El cooldown De las kills Esto es Ultra Hyper Feet Turbo Time Feet You Y esto como Puedes lo he ganado Como Puedes Ganado Eso Que me Super Incrementa La 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 Skill Oye Y este Bicho Que 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 y también tengo que matar a esto voy a traer pero tengo que matar a eso aquí a todos jude, encima tengo un montón de misiones, pues no, vean, me he liado a hacer a toda vela un montón de mierda y ahora me he liado a hacer esto dios, ya me he reventado, uff se ve que he hecho un combo bongo que yo he reventado, ya me he reventado, en serio esto es nada más que el Oryx ah, mira, también tengo todo esto, dios vamos, que puedo matar a todos anda, mi, yo quiero que no me he quejado a Oryx, vamos, que puedo llevarme un montón de escuelas, a ver jude encima con el evento este, pues a ver es así uuuuuh, quiero que estoy subpoblando dios mío esto va a cundir más que no digo que va no digo que va a cundir más que nada, más que otra cosa no sé por qué queda feo de silo pero jode esto es súper blando o no son esto no, esto es un sticker no, son los brutals son los brutals, me he equivocado son los brutals vamos a ir turbo bueno, para que voy a atacar normal y corriente esto es esto es, esto es demasiado esto es demasiado esto es tener el cooldown abajo esto es, esto es demasiado para el body oh oh dios mío, dios mío, dios mío que forma de reventar, eh no sé qué ha pasado ahí pero se ha quedado el pobre chico tirado al suelo dios mío para que ven este está bueno tonto dios mío, dios mío vaya forma ya saco, eh tampoco es que haya mucha diferencia de lo de lo ya 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 han muerto esto están bugeados y se han muerto tan fácilmente yo se me han durado una mierda tira así que está esto ardiendo no te voy a dejar tiempo ni nada sabes es lo que digo que si veo que mucha gente aquí pues me cambio de canal y a todo por culo y ni y todo eso como está reventando el cabrón vamos a brudar por aquí creo que no es mío pero voy a dar a ver vamos a ver vamos a ver voy a dar paliza, eh no, esto no me da nada interesante oh, un falso cupón otra falso cupón tal vez sea cosa de un evento porque me da un cupón un cupón de otro para comprarme mierda falso cupón 10 y ahí están los cupones cupones, cupones, cupones cojones, cupones, cupones aquí está falso cupón ahora doscientos y tres uy, puedo comprar cosillas y puedo comprármelo yo creo que ya todo el mundo yo creo que ya todo el mundo sabe lo que me va a comprar ¿no? me cago en la puta hostia tengo 283 un gorro te creo que no voy a comprarme y menos asquita asquita no hay otro el día lo tengo el día lo tengo uff uff seiscientos no, no, no me has interrumpido y me lo he comprado más mierdas me reviento pasa nada te reviento y ya está te reviento es tan amigo ¿vale? venga te voy a trabajar un poquito la pata de abajo ahí, ahí, ahí vale bueno se ve que el fácil cupón la ha sortado por puro gusto oye, pues ves pígame la mierda esa, tío como mola joder a ver que tiene un en modo combate estoy hipeando estoy hipeando porque me gusta a ver el último es una mierda y esto esto ya lo tengo el que mola el que mola vamos el que mola 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 Toma la El que mola, el que mola O no mola, eh El que mola, el que mola Ahora sí tengo la braula ahí reventona Ay, mi waifu Vamos, yo no sé vosotros pero Yo me creo personajes Waifu Luego tengo a mi Waifu en la vida real Que es mi novia y mi futura mujer pero Yo en los juegos Creo waifu Vale Me voy a llevar todo por delante A ver cuántos gotos pillo Para poder encantar Lo que sería el equipo Caio Ken Toma foto Pues sí Me dan un falso cupón ¿Será por el Por el aniversario O es que esto es un falso cupón Es algo que hay que saber Yo quería una cosa Para echarme No creo ni imaginarme La Varkiria Con las Con el VVT Del cooldown, eh Dios, se reventa Eso que tenía que usar El anime aquí de otra vez ¿Eh? ¡Buenos días! Lo mejor son las 6 de 10 1 de 10 Y 8 de 10 No sé Lo que le estoy dando Yo lo estoy aporreando Todo Vale Afriré Esparado a tu casa Aquí quién se está Reventando Lo está limpiando Todo, eh Pues acá solo quitan Joder Joder Venga, más fashion cupón Oye, pues Si cada X Si cada Dos, tres Bichos Me dan un fashion cupón Es una forma de Farmer Un fashion cupón Muy bueno, eh Y hay a skill Muy chula Ahí, 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 ahí Venga Venga Venga, 9 de 10 9 de 10 También lo bueno También lo bueno Es que el respawn De los bichos Son también Muy cortitos Así Aparecen en nada Vamos El tera Es farmearte El farmeo En tera Es muy fácil Y aparte Que es algo Que siempre Os he dicho Que en tera Lo bueno Es que el Calldown De los bichos El respawn Es muy cortito Y eso Me he quedado Con las cuales De la vanguard Riscua Pues ya Tú Se le vea De gusto Venga Otro Fashion cupón Encima Clean reward Venga Vamos Una a la otra Me han dado 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 Aquí está Aquí está Aquí está Hay aquí No hay Esto No hay Gordon Esto Oh Qué mierda Pero bueno Me están dando De los otros Que también Me hace falta Qué mierda ¿Qué? ¡Haduque! ¡Paliza gitana! ¡Paliza gitana! ¡Paliza gitana! ¡Gracias! ¡Haduque! ¡Tengo varios ya! Ah, vale Ah, lo tengo puesto Vale, no me he hecho esta Ah, no, son Ah, pringao Puff Brilliant Reward Point Vip, Equipe Requiere Pero no me dan lo que yo quiero Están dando la mierda estas Anda, guapo Esto es lo que me da el cordentalen Amiguito Amiguito, esto es lo que me da el cordentalen Así que yo, que raro si me han dicho que esto es el cordentalen Bueno, pues ya sabéis Que si queréis pillar el cordentalen Venir aquí ha reventado la mierda esta Venga, vamos acabando esto A ver si me da tiempo Yo creo que si, yo creo que si me lo hago en 10 minutos Me lo hago Acabamos el vídeo Y encima me acabo el vídeo Con una skill Una skill Una skill muy chula Para nuestra Brawler Para nuestra sexy Brawler Milena Y de camino Pues Con más cordentalen Para poder equiparnos Bueno, para poder mejorar nuestro equipo Ven para acá Ven para acá Que tu olfa te lo ordena No más chucho Un poquito de Porraso Esto no sueltan cupones Esto no sueltan cupones Vale, 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 vale Espero que la protectora de animales no me diga nada Dan Fashion cupón Más fashion cupón De lujo Llegó el bigote Llegó el bigote Esto es porraso A tutiplin Mamporro Hostia Encima te paro tu mierda Ataque Ay Joder Uy, me da una A Una A ¡Dame una A! ¡Dame una A! ¡Dame una A! ¡Arión! Esto será un evento Tera Si junto a Tera Me dan Me darán un tiro de oreja Una palmita O dirán ¡Grati! Que ya lo sabemos You gain A La palabra Tera ¿Y para qué vale? Para que te la meta por el culo Y bueno Es gratis No vamos así que no Que te den por el culo Es gratis Mira Que yo te vas a saltar Mira ¡Arriba el perrito! ¡Abajo el perrito! No sé ¿Qué polla ha pasado ahí? Pero los mamporros Oían internamente hablando Mira Mira ¡Arriba el perrito! Y echame esto Esto Y esto ¡Ay! ¡Que me he descubierto! Es que da igual O la T Tengo la T Tengo la A Y me falta La R Me falta la R La verdad No se va que me voy a otro lado Si te da un poco en salir ¡Que te como la cabeza! ¡Que te como la cabeza! O sea A mi mamá de la espalda Que te reviento Venga Ocho Vamos Acabamos esto ¡Otra! ¿Qué pasa si junto a la Tera? ¡Una R! Vamos Que me falta Es que me falta una E ¿No? A probar No me quites Bueno Me voy a salir ya ¿Cuánto man porrazos? ¿Cuánto man porrazos? Vamos ¿Cuánto man porrazos? Me estoy pecando Vamos Queda otro Y acabamos La Cue De matar a los chuchos El infernal ¿Que pasó? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gu Au! A ver, 10 de 10 Podría repetir a todos los que quieran Pero no la voy a repetir porque vamos a acabar el vídeo Vamos a coger una cosa Vamos a quedarnos aquí en medio, vale Vamos a abrir esto Y os vamos a encantar un poquito más nuestro armamento Llevo 40 minutos de vídeo No pasa nada si hago un poquito De 3 o 4 horas Lo que importa es que veáis esto, vale Vamos a ver Esto es al más 2, esto es al más 1 Vamos a encantar esto Vamos a encantarlo Vale, ahora Esto Para llevarlo un poquito más sin parrilla, vale Vale, y ya me queda de altos poquitos 424, creo que tenía que tener 430 y algo para poder que me dieran lo de la vanguardia Vamos, sumido todo lo que pueda No queda otra Vale Pero en fin, ya he visto que con eso y un bizcocho También ha dado 8 La realidad es muy tonta Pero yo lo digo por el trocho Que me dejo ya de hacer gilipollas Que... Va a pasar en el próximo directo que hay acá de la MMO Voy a jugar, si puede ser posible, dos horas de cera jugando y reventando con la bravula Subiéndola y... Y a ser posible, pillando alguna skill Apex Porque tiene que amolar tela Sin más, deciros que soy Kila y gracias por haber estado ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo Un fuerte like, suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós! ¿Esto cómo era? Esto era... Así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!